Y amigos que tal como estan? Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo un unboxing de primeras impresiones de super lujo La verdad que no estaba seguro si Realme me iba a considerar en su llegada oficial a México Sin embargo después de haberme invitado a la presentación que tuvieron de Realme 7 Pro y Realme 7 Pues me contactan y me dicen sabes que Boyo estamos interesados en que pruebes Realme 7 Así que el día de hoy es el dispositivo que tengo aquí en este paquete Y bueno vamos a abrirlo a ver que es lo que me manda la marca Quiero agradecer muchísimo obviamente a Realme por considerarme Y bueno vamos a abrir este paquete aquí está fácilmente lo abrimos de esta manera Y vamos a ver que nos mandan mira de entrada bueno tenemos por acá esto que es El dispositivo viene protegido completamente con papel burbuja Listo esto lo reciclo normalmente cuando yo los vendo pues lo mando así con ese papel burbuja Y aquí está el equipo sin embargo me mandaron algo más que viene por acá Vamos a sacarlo primero vamos a quitar la caja de aquí del frente Y mira nada más lo que me envía Realme aquí una playera definitivamente bien por parte de ellos Gracias 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 por enviarme esto y bueno pues obviamente lo que el día de hoy Nos implica es el checar este dispositivo Una de las cosas que me encantó de la llegada de Realme es que pues llegan con dos de sus dispositivos Más nuevos al mercado mexicano No es que nos hayan traído algo súper rezagado no llegan con Realme 7, 7 Pro Dispositivos con muy buenas características En el caso de este que es la versión normal bueno contamos con una pantalla IPS Pero a 90 Hz en tasa de refresco es una de las cosas que me parece atractivas Obviamente bueno carga rápida 30 watts 5000 mAh de batería Y un montón de detalles más que vamos a ver a lo largo de este desempaquetado Bien no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este gran producto Aquí tenemos la caja como puedes ver caja color amarilla el 7 al centro Realme de un costado También del otro lo mismo en la parte de atrás algunas características Y bien debo de comentarte una cosa importante existe una versión 5G de este equipo El cual incorpora un progresador Dimensity 800U Sin embargo el que llega a México es la versión 4G que incorpora un Helio G95 Así que ya veremos que tal, que tal nos va con ese asunto Bien vamos a abrir esto por acá Pinchamos la parte de atrás con la herramienta de los nano SIM que tengo Y listo vamos a quitarle esto rápidamente El día de hoy nos visitan Goku y Pelón Pelorico obviamente como siempre dando fe y legalidad De este gran desempaquetado Bien listo ha quedado sin su plástico y vamos a destapar esta caja Para ver que tal viene el dispositivo Y listo abierto Ponemos la tapa a un costado y bien Vamos a ver que tenemos este pequeño sobre donde viene Hey welcome to the Realme family Esto lo encontramos desde hace algún tiempo ya en dispositivo Realme Bien vamos a sacar lo que viene por acá Manuales garantía esto es de venta oficial en México Ah cosa importante eso se vende en Amazon Está vendiéndose en $6,399 pesos el costo de este dispositivo en su versión normal Por lo tanto me parece un precio bastante adecuado para este equipo Ya lo probaremos y te diré si vale la pena o no Bien por acá vienen como te digo manuales garantía todo Si vamos a poner esto por acá Tenemos la funda que como siempre nos lo presenta Realme Algo funcional por completo Borde en la parte trasera Apertura a un costado significa que el equipo tendrá lector de huella lateral Y bien se la veremos puesta en un momento más De este lado tenemos ya el equipo lo vamos a sacar de aquí Viene montado en esta base amarilla que normalmente tiene Que divide lo que viene en la parte de abajo Y bueno pues el cubo de carga Este cargador tan famoso de Realme El cual nos permite una carga máxima de 30 watts Vamos a ver si es verdad 5 volts a 6 amperes lo que significa que 6 por 5 30 Y si efectivamente 30 watts en carga Pintado de amarillo ahí al centro Bien lo ponemos por acá Vamos a ver que únicamente tenemos ya El cable de carga en este caso es tipo C a USB Vamos a ver que tal esto Si lo suficientemente grueso para una carga de 30 watts Tenemos pintado de amarillo en la parte de adentro Bien genial de parte de Realme en esto Y lo que si no vi fue la herramienta para los nano SIM No venía ahí en la parte de adentro Voy a ver si por acá en los papeles viene Oh ya se donde va a estar posiblemente Acá Aquí viene la herramienta para abrir la bandeja de los nano SIM Pues bien prácticamente es todo lo que viene en la caja Así que guardo todo para poder observar mejor el equipo Y listo ya he guardado todo Y bien mira nada más aquí está el dispositivo dentro de una bolsita Lo vamos a sacar Vamos a ver que tal viene esta versión 7 Ya tuvimos el Realme 7 Pro nosotros hace algún tiempo Sin embargo era una versión importada que traje yo En el caso de este equipo pues ya llega de manera oficial Y estamos viendo pues este dispositivo Vamos a ver que tal Ve muy padre está terminado en la tapa trasera Está genial Tenemos esa línea que divide la forma en la que la luz refleja en el dispositivo Y eso se ve muy muy bien Bien vamos a encender el equipo Y en lo que enciende te platico las características más a fondo Bien contamos con una diagonal de pantalla de 6,5 pulgadas Resolución Full HD Plus La tecnología aquí es IPS a 90 Hz En la parte alta un pequeño agujero en pantalla Que aloja cámara frontal de 16 megapíxeles Apertura 2.2 A un costado tenemos lector de huella El cual funciona también como botón de encendido y apagado En la parte alta absolutamente nada La parte de atrás tenemos 4 cámaras Donde la principal es de 64 megapíxeles 8 para gran angular 2 para macro 2 para efecto bokeh El flash de doble tono Esa cubierta plástica que se ve muy bien Tenemos algo de huellas por ahí marcadas Las vamos a limpiar en un momento Realme por acá en la parte de abajo Del lado izquierdo botón de subir y bajar volumen Así como la bandeja para nano SIM Vamos a ver que nos permite este dispositivo La versión que tengo yo es de 8 de RAM 128 de almacenamiento interno Que según yo es ampliable Y si mira Es la típica bandeja que me encanta a mi Que es para doble SIM más aparte la SD Eso está genial puesto que te da mayor versatilidad Y el hecho de que Realme no llegue casado con una empresa de telefonía Pues hace que pueda seguir conservando este asunto de la doble SIM Bien lo ponemos en su lugar Y en la parte de abajo tenemos jack de 3.5 Bien en seguir incorporándolo Tenemos además el conector de carga tipo C Así como las bocinas de este lado Un dispositivo que se ve bastante bien Sin embargo no lo he configurado Así que configuro y vuelvo en un momento Y listo amigos ya lo he configurado Y mira nada más que bonita la pantalla Aquí estamos hablando de una pantalla IPS a 90 Hz Puedes elegir entre 90 y 60 Se ve genial Nada de pantalla grisácea ni malos ángulos de visión Esto se ve bastante bien Sin embargo bueno hay que probarla en el día a día A ver que tal se comporta El color que tengo yo Comentártelo así bien Es azul niebla Así que bueno si te interesa este que se ve bastante bonito Pues aquí está el nombre Una cosa importante Vamos a checar lo que es el sistema operativo Cuál es el que nos incorpora Nos vamos por acá Información del teléfono Y aquí vamos a ver que es Realme 7 El nombre Una versión UI 1.0 10 el Android Helio G95 con 8 de RAM Y 128 de almacenamiento De los cuales 115 quedan libres para usuario Definitivamente bien en cuanto a lo que son características En el caso de este equipo Pues estamos hablando de un gama media Sin embargo que valdrá mucho la pena Helio G95 Según recuerdo ya lo pude probar en alguna ocasión Sin embargo bueno veremos cuál es su alcance en videojuegos Qué tal nos da en rendimiento del día a día Y sobre todo esos 5000 miliamperes con los que cuenta Pues qué tal se comportan Si realmente nos dan un excelente resultado Pues bien amigos ya el día de hoy Vámonos a cambiar de vista Para terminar este gran video Y listo amigos pudimos ver el desempaquetado De este Realme 7 Definitivamente características bastante buenas Una cosa que me gusta Es el agarre que tiene A pesar de que la parte de atrás es plástica Se siente bastante bien No es que se sienta Como te digo Chafa ni mucho menos Se siente muy bien en mano La pantalla de primeras impresiones Me parece bastante buena En este caso a pesar de ser IPS Pues se ve muy bien Y el hecho de que tenga 90 Hz en tasa de refresco Bueno ya habla de un poquito de incremento Sobre todo incremento en gama media Que normalmente vemos dispositivos Que vienen pues en características muy recortados Bien una de las cosas que me gusta De que la marca llegue de manera oficial A algún país Es el hecho de que puedes conseguirlos Pues mucho más fácil Tienes garantía Y hay bastantes pros definitivamente De que sea de esta manera Este equipo inclusive lo puedes conseguir En tiendas departamentales Como Sears y Sunborn Entonces está bastante bien En Amazon en la parte de abajo Para que vayas a la tienda oficial de Realme Y puedas conseguir algo como esto Bien Para todos los que van llegando Resumen rápido de las características Tenemos una pantalla De 6,5 pulgadas de diagonal Resolución IPS a 90 Hz 16 megapíxeles en la cámara frontal 64 megapíxeles en la cámara trasera Además de eso Contamos con una carga rápida De 30 watts Con una batería de 5000 mAh 8 GB de memoria RAM 128 de almacenamiento interno ampliable Con un procesador Helio G95 Veremos cual es el resultado De este procesador Que tal se comporta Y bueno La potencia y todo esto En videojuegos Pero eso lo veremos En la review completa Bueno amigos Recordarles que estoy en Facebook Estoy en Instagram Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Recuerda que entre más seamos En esta comunidad Pues mucho más fácilmente Puedo traer equipos como este Y mostrarte que tal funcionan En tu país Una cosa importante Antes de irnos Es comentarte Estoy todavía adecuando Algunos detalles Aquí en el estudio nuevo Sé que de repente Se escucha un poquito lejos Porque todavía no me llega Mi adaptador Para micrófono Lo estoy utilizando Por acá Mira Aquí está el micrófono Y bueno pues Estoy tratando De que salga Lo mejor posible Voy a incrementar La calidad obviamente Del audio En estos días Ya con mi adaptador Para poder traerlo Aquí colocado Y hacer pues un mejor Un mejor trabajo Por lo menos En cuestiones De lo que es audio En todo lo demás Creo que ya hemos avanzado Bastante La luz un poquito mejor Ubicada Y poco a poco Esto va a ir viéndose Mejor y mejor Bien Agradecer a todos ustedes Por ser parte De esta gran comunidad El día de hoy Nada más que decir Mi nombre Voyo González Esto Reviews MX Ahora Oh amigos Y la funda La funda Mira la funda Aquí la trae colocada Le va bastante bien Obviamente Tiene esa apertura A un costado Para poder accionar El lector de huella El lector de huella Funciona bastante bien El lector facial De la misma manera Como siempre Por lo regular Realme nos lo presenta Aquí me interesa Muchísimo probar La cámara A ver que tal Se comporta Y bueno Eso te lo traeré Unos días Después de haberlo probado En la review completa Ya de este equipo Una cosa importante Comentarte que aquí Te está apareciendo El último video Que subí a Reviews MX Así como el logotipo Del canal Tócalo Y quedarás Automáticamente suscrito Ahí nos vemos Bye bye See you later Vámonos